¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Hablemos de Borreos TV, les saluda a la comisión de su amigo Joel Manzano y le doy la más cordial bienvenida. Ahorita vemos en la pista de calificación un ejemplar de la raza Peliway que está siendo calificado en este momento, lo está revisando la jueza. Recuerden que esta es la segunda parte de lo que se vive en una pista de calificación y el título de este video sé que a muchos no les va a gustar, pero es incorrecto y le dan en primer lugar. Hay spoiler de video, vean como entierran literalmente las patas en ese exceso de viruta, que es otra cosa que usan mucho ahora en las pistas que la verdad no es muy de mi agrado. Vamos a escuchar lo que nos dice la jueza. Y si bien este macho tiene muy buena profundidad y algunos atributos, pero realmente en cuestión de aplomos está muy, muy, muy malo. El único atributo que tuvo este animal para ganar primer lugar fue que fue inscrito, fue el único inscrito en esta categoría. Entonces el juez tiene la opción de poder otorgar segundo lugar, tercer lugar o incluso dar el insuficiente si no cubre las, las, las cualidades necesarias para obtener ese primer lugar. Más sin embargo, la jueza pues dice bueno, vamos a dar el primer lugar. Fue fue el único animal y aquí es donde viene la parte, la parte incómoda, la parte fea de este tema de las pistas de calificación. Porque resulta ser que este animalito en el siguiente grupo. Si en el siguiente grupo no hay ningún macho inscrito, en automático se puede convertir en campeón adulto o campeón añero, según sea su categoría. Y luego usted puede comprar semen de el macho campeón de la feria tal del año tal. Y simplemente tenemos una imagen donde le pueden cubrir con pasto en un potrero, los aplomos y simplemente le van a decir este es este macho fue campeón en tal feria y la pajilla le cuesta tanto. Usted va, compra, insemina y los problemas de aplomos son altamente heredables genéticamente y recuerden que un semental, un animal siempre lo vamos a revisar de abajo hacia arriba. Primero checamos aplomos, luego nos vamos a testículos, después nos vamos a este cuerpo medio, lomos y este cuello, cabeza y demás. Si el cimiento está malo, ya para qué le seguimos? Es muy, muy importante. Lamentablemente ese animal tiene algunos atributos positivos, sí, pero de las cosas principales como los aplomos está muy, muy, muy malo, por lo cual desde mi humilde opinión yo no le hubiera otorgado el primer lugar simple y sencillamente por ser el único animal en la pista. Bueno, aquí ustedes juzgan con las imágenes, los dejo, chequenlo, véanlo, revísenlo, pero esa es la triste historia de muchas pistas de calificación. Como siempre digo, no siempre gana el mejor animal, sino muchas veces gana el menos malo. Bueno, hasta aquí con este breve video. Un saludo como siempre, suscríbanse y como siempre les dice su amigo Joel Manzano, bye. Gracias.